bravísimos engalana la sala de colombia y esto no lo digo yo lo dice la revista más prestigiosa de música la comillas la artista femenina con más proyección en el mercado hispano del momento yo diría que ya no es proyección yo diría que ya es una realidad y tampoco del momento no de la muchacha lo que tiene es talento y vida por delante actriz cantante compositora ganadora de latín ramí en este momento está nominada como mejor actriz de reparto en los premios macondo está estrenando sencillo manhattan ella es la hermosísima juliana 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 jajaja bienvenida julie bienvenida dan y cómo van infinitamente feliz de estar aquí de estar en bravísimo junto a daniela que es como escritora de esta canción que acaban de escuchar si no sólo es mi guitarrista es coescriptora de casi toda mi música y muy felices de estar acá con todos ustedes bien venidísimas a nuestro programa y arrancamos por uno de estos momentos importantes en tu vida y es esta nominación la película el bolero de rubén tiene siete nominaciones en los premios macondo y ahí estás tú como mejor actriz de reparto primera nominación en una película musical o en general en general es la primera vez que recibo una nominación en los premios macondo o incluso como actriz llevo 19 años de la vida dedicándome a actuar y casi me muero o sea yo subí un vídeo que a mí me la montan un poco en redes porque yo soy muy llorona están haciendo historia primera película musical nominada en los premios macondo primera película musical es la primera película musical en colombia de esta magnitud perdón por la grosería al final pero es que mi personaje en la película es bien grosero ok estás metida en el personaje se me salió pati se me salió pati qué significa para ti esta nominación después de tantos años estar en esta industria dándole 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 y pues obviamente como que los títulos las estatuillas como que no es lo que se está buscando por ese reconocimiento sí que es merecido en este momento julio mira fue muy especial porque justo hace más o menos un año y medio yo tomé la decisión de no actuar por un rato largo para poderme dedicar a la música y poderle dedicar el tiempo que yo siento que se merece la música para poderla hacer bien pero justo esa película que la grabamos hace más de cinco años durante la pandemia y es muy loco que este año yo tomo la decisión y pum sale la película y sale mi primera nominación yo creo que más allá de una dicha gigante y un honor de estar al lado de aida morales de victoria hernández que ha sido mi profesora durante muchos años de la vida de sharon que también es una gran actriz más allá de la alegría es como una reconfirmación de la vida de las música ámala pero nunca deje tanto así claro y hay artistas que son referentes en ese sentido que han hecho carreras y se han ido auto relevando no un rato actúan en este momento siento que estoy completamente conectada con la música con mi público con la gente que me oye pero en algún momento llegar un papel o un guión que yo diga no me voy a perder la oportunidad de hacer esto y seguramente ahí estaré de cabeza de lleno este reconocimiento reafirma que no te alejes de la actuación pero por ahora vas a seguir amando música pero también vas a seguir haciendo casting o ya lo estás haciendo julie por si sale algún otro producto interesante por ahí pues por ahora estoy 100% de la música he tenido que decir que no varias veces a oportunidades y a cosas que me han llamado mucho la atención pero tengo mi propio mi propia telenovela en este momento cocinándose mis manos que es mi próximo álbum mi cuarto álbum de estudio en el que además tengo el privilegio de tener a este señor por favor un aplauso hombre de papá a abuelo hay sobre todo marcelo es uno de mis personajes estrellas de este nuevo álbum que es como una telenovela respeta no es abuelo por ahora papá es una telenovela contada con canciones en vez de capítulos lo que va a tener la gente son canciones que cuentan cada historia en esa pista de baile así que estoy con esa juliana actriz enfocada en esa telenovela como cambia la dinámica y voy con dani a la hora de componer a la hora de hacer de canciones ese ser actriz de juliana esa sensibilidad que da el arte dramático que no tiene todo todo compositor cambian algo hay otras sensaciones ahí hay otra sensibilidad en todo yo creo porque siento que julie siempre llega con un concepto muy claro por una película que se arma en la cabeza no necesariamente algo que haya vivido puntualmente sino como una historia que ella de repente le contaron algo chiquito y de ahí ella saca un montón de cosas que uno dice pero de dónde yo siento que esto se lo ha dado la actuación o sea esa imaginación de personajes de historias y dramática pues ya vamos a continuar más adelante vamos a hablar de todo este proyecto musical telenovelesco pero hace 19 años comenzaste siendo muy niña en toda esta industria aquí tenemos y tenemos las imágenes las imágenes miren esta belleza ay no ay dice tu primer personaje julie si en el club 10 dice hace 19 años empecé mi primer personaje y la vida de la vida y hoy recibimos la primera nominación como actriz en una película el camino es hermoso cuando arrancaste empezaste con expectativas julie te imaginaste que en algún momento de tu vida de tu carrera iba a pasar todo esto que está pasando tan bonito absolutamente nada o sea me preguntan que cuál ha sido la clave más allá del éxito como disfrutar el camino es que yo nunca espero nada que no no dependa de mí mi expectativas conmigo misma es poder llenar mis expectativas de poderme parar en escenario y decir hice lo mejor que pude me preparé como debía lo hice mejor que la vez anterior para poder evolucionar pero yo nunca espero ni que vaya mucha gente al concierto ni que el libro lo lea mucha gente ni ganarme un premio yo creo que cuando uno está tan enfocado en construir su camino de la mejor forma esas cosas llegan de la manera más sorpresiva y también creo que así uno no se decepciona de nada porque uno no está esperando nada claro e indirectamente de pronto con conciencia o no lo pones en manos de dios del universo de esa divinidad y tú dices bueno yo hago lo mío haz tú lo tuyo y además disfrutas el momento julia casi que el minuto a minuto estás aquí presente disfrutando esta entrevista esta charla y no estás pensando en lo que pueda pasar después mira yo amo a rosalía yo siento que rosalía es una de las artistas que más me ha marcado a mí la vida como artista como compositora como mujer y ella tiene una frase muy linda que dice yo manejo dios me guía yo me voy a encargar de manejar el carrito sin desviarme sin chocarme sin hacerle nada a nadie y dios me llevará a donde me tenga que llegar o sea que dios es como una especie de weiss sí pero el mejor pero nunca se equivoca uno es que se mete por otro lado pero el recalcula usted usted no hace caso 20 minutos más pero igual va a llegar le toca aguantarse el trancón pero es culpa en qué momento de tu vida has necesitado echarle agüita oxigenada alcoholcito a esa herida coserla qué momento de la vida te ha marcado así juli uy yo siento que han sido muchos pero paradójicamente el momento de mi vida en el que más cercana estaba la salud mental fue atravesándola por mí misma yo escribí esta canción porque yo tengo una escuela de teatro para niños hace muchos años y una de mis alumnas se quitó la vida a los 16 años ay dios y eso para mí fue una cosa estábamos juntas fue completamente incomprensible doloroso y fue muy fuerte para mí ver como alguien que tenía tanta vida por delante tanto talento tanto amor de pronto no había encontrado las palabras o la forma o la herramienta para poder levantar la mano y decir me siento así necesito ayuda y yo decidí escribir esta canción un poco para facilitar ese proceso porque yo siento que cuando uno está tan en el fondo uno ve las redes sociales y uno cree que todo el mundo tiene la vida perfecta que todo el mundo es feliz y uno dice yo no encajo en el mundo y no es verdad lo que uno ve en las redes sociales no es ni un 5% de lo que es la vida real pero a veces uno no quiere ser la oveja negra del cuento entonces yo quise hacer esta canción para que la gente simplemente la pueda enviar a su mamá a su papá, a su amigo, a su novio y decirle así me siento necesito ayuda y creo que esto es lo que hace que yo quiera siempre hacer música como poder utilizarla como un vehículo no solo para amenizar una fiesta o para acompañar que también es importante pero también para poder llevar un mensaje y una conversación que bueno lo que a veces de pronto no puede expresar las palabras que a veces cuesta decir mandando esta canción ya es una banderita roja para ese amigo, ese familiar, ese ser querido de decir aquí está pasando algo y esta persona necesita ayuda un artista tiene dos opciones o se pega la rueda de lo que pasa y se mete por un lado un poquito ligero de letras no tan profundas, mucho ritmo y es válido y hay gente que lo hace o tiene este otro camino que de pronto es un poco más largo, más tranquilo pero empieza a dejar una semilla en el corazón de su audiencia y es lo que está haciendo Juliana en este momento y creo que por eso esta añadidura está viniendo solita y vive este momento una voz con propósito oye oye eso es un eslogan Juliana una voz con propósito y la calma tarda valdrá esperarla que frase linda Juli que frase bonita que canciones hermosas como decía Moni con propósito de llegar a corazones y te has convertido en una especie de juglar también porque historias de otros cosas que si un juglar el que cuenta las historias incluso de otros a través de canciones y recuerdo cuando ganaste el Grammy Latino que subiste al escenario y hablaste de esa canción mar adentro de ese concepto de ese pescador que sale a primera hora y después no llega no vuelve mueren al camar buscando el sustento ahí hay algo que hay que rescatar sobre todo para esta generación si Marcia yo creo que cuando uno nace en un país como Colombia que está lleno de tanta alegría de tanta diversidad pero también de historias tan duras y tan difíciles y tan reales y comunes creo que no sería justo no escribir al respecto esta canción que se llama Joaquín hablaba justamente de este pescador que un día sale a trabajar y nunca regresa de las islas de San Andrés y Providencia que es un lugar que yo amo porque tuve el privilegio de vivir mis primeros años de infancia en San Andrés y por eso decidí hacer Mar Adentro que es mi primer libro y este tercer álbum de estudio y esta canción se llama Submarino y es muy linda porque hice un viaje para inspirarme para escribir el libro y demás y conocí a una profesora que se llama la profe Leo tiene 73 años y ha sido profesora de toda la isla pero además decía lo que dice la canción y es como a veces los niños son como un submarino son como una coraza que de pronto por el maltrato que reciben en la casa o por el miedo a que alguien les haga daño no muestran sus emociones y uno va a la isla y hay muchos niños muy amorosos pero también hay muchos que están como duros y uno le puede cambiar el día o la vida a una persona solamente preguntándole en criol que significa ¿cómo está tu día mi niño? ella me cantó primero cuando llegué como la profesora todos los días les pregunta cómo están y eso les cambia la vida ay tú nos estás cambiando la vida con tu voz pero completamente dulce afinada conquistando corazones también de grupo Nietzsche ay si 45 años lleva de carrera de trayectoria y primera mujer que colabora con ellos a Juliana vamos a ver este ¿dónde consiguen los tiquetes? ¿cómo es la cosa? ¿dónde? todavía hay todavía hay tiquetes están en ITIC creo en online pueden hacer las compras en el parque Simón Bolívar si no estoy mal sí vamos a estar allá yo soy bien poco ubicada pero vamos a estar ese mismo día también está vacilos hay una cantidad de artistas increíbles somos poquitas las mujeres esta vez en el line up pero vamos a estar representando a todas las mujeres latinas voy a estar con otras dos colombianas que también se presentan Lalo Cortés y Nicole Haddad hay que apoyar el talento femenino local sí y les prometemos shows de altura y de mucho profesionalismo y esta canción va a sonar otra breve bocas por favor Manhattan de lanzamiento Manhattan dígalo bien Manhattan Manhattan yo le iba a hacer así sí bueno o no o qué vamos a hacer sí Manhattan un pedacito de Manhattan tiene una afinación especial esta canción es que se afina diferente la guitarra pero mientras tanto les echo el cuento celebrando hoy con ustedes que hace 15 minutos me enteré que llegamos al primer millón de escuchas de esta canción y de manera orgánica natural ha sido muy hermoso simplemente el arte hizo lo suyo ha sido muy hermoso yo soy una persona a la que cree que no debe hacer música pensando en los números pero es muy gratificante ver todo el camino y ver que es la primera vez que llegamos a un millón con una canción en tan poquito tiempo el video ya está es todo un tema digamos de continuidad es un proyecto ambicioso diferente de la mano de Moon Entertainment y un equipo jovencísimo que te ha venido apoyando hace años Julio así es yo estoy demasiado feliz de poder decir que tengo el mejor equipo del mundo que es mi casa de Moon Entertainment que está liderado por además mi manager y mejor amigo de la adolescencia Juancho Muñoz junto a Warner Music obviamente que ya entró aquí porque ha sido un camino muy lindo el Grammy todo pasó siendo artista 100% independiente que no es nada fácil pero contar ya con esta disquera con todo el equipo ha sido un sueño y estamos metiéndole todo el amor Manhattan es un video del que yo me siento completamente orgullosa porque les había hablado de que uno tiene que hablar para sanar y eso es Coseme como sanar a través de la escritura a través de la cantada pero luego con el tiempo me he dado cuenta que no todo el mundo sana de la misma forma el año pasado fui a muchos conciertos a muchos festivales y veía tantas personas que solo cerraban los ojos y pasaban una, dos, tres horas bailando sin hablar con nadie y había gente una vez vio a una persona llorando mientras bailaba y dije esa también es una forma válida de bailar de sanar y por eso viene este cuarto álbum donde cambiamos el hablar para sanar por bailar para sanar juli bella todos los éxitos todos los triunfos son súper merecidos que te vaya increíble que te vaya maravilloso sensacional este fin de semana en cordillera invitación cortica para toda la familia bravísimo que no se pierda este evento en el que vas a estar el próximo sábado los quiero muchas gracias y a toda la familia bravísimo yo soy juliana la colombiana y nos vemos sábado 14 festival cordillera a las 4.45 de la tarde en la tarima de disney plus les prometo un show lleno de amor gracias julia por haberme invitado a participar de este proyecto para mi fue un honor un orgullo entregarlo todo ese par de noches de rodaje estén pendientes de ver a Marcelo con su debut en este personaje que va a estar increíble hombre si unos pasos de baile por ahí se le va a disparar la carrera se me va a disparar la carrera de nuevo ay Marcelo ay Juli pues estás viviendo una realidad increíble disfrutela sigue disfrutando momento a momento paso a paso día a día mañana ya veremos que pasa por lo pronto estamos aquí hoy es domingo te irás a descansar a compartir con los tuyos y Dani gracias gracias porque eres una mujer talentosísima hermosa y vamos bueno a darle los regalos uno para cada una el kit de la run si es con suscripción al tiempo digital posible la cobija original y vamos entonces a darle un bravísimo a Juli Juliana la colombiana